Garnacho sigue on fire. El extremo fue titular y la rompió en la goleada del Manchester United ante el Barsley por la Copa de la Liga. Marcó un doblete, dio dos asistencias y encima se dio el gusto de volver a festejar como CR7. Sus números en este inicio de temporada son increíbles ya que contribuyó con cuatro goles y tres asistencias en seis partidos. Y eso que solo fue titular en dos encuentros. ¿Comenzará a ponerlo más seguido Ten Hag? Déjenlo en los comentarios. Tras 41 años de ausencia, el Aston Villa del Dibu inició su camino en esta Champions con una goleada por 3-0 ante el Liga En Boys de Suiza. El arquero argentino sumó cinco atajadas y mantuvo la Valle en Big dans la victoria. Además, volvió a jugar esta competencia tras 10 años. La última vez había sido cuando su Arsenal venció al Dortmund en noviembre del 2014. ¿Llegarán lejos los villanos este año? ¿Qué creen? Julián Biancone, futbolista del Olympiacos, criticó a Emi por su manera de comportarse en la cancha y recordó cuando su equipo eliminó a la Aston Villa en la Conference League pasada. Lo veo muy arrogante y no me gusta la falta de respeto. Haberle ganado me puso contento porque hizo felices a mis amigos franceses. Sentenció en el podcast 90 Futbol. No contento con eso, también le pegó el volante del Chelsea por la polémica canción que tantos problemas le trajo. Lo que hizo Enzo Fernández me parece asqueroso y horrible. ¿Cómo un ser humano puede cantar cosas así? Comentó el poco conocido futbolista francés de 24 años. ¿Qué opinan al respecto? Volviendo a la Champions, la Juventus arrancó con el pie derecho y venció sin problemas al PSV por 3-1 con un tanto y una asistencia de Nico González. Cabe destacar que el ex Fiorentina hizo su debut en este certamen y también marcó su primer gol con la Vecchia Señora. Otro argentino que inició muy bien fue Alexis McAllister. Su Liverpool venció 3-1 de visita al Milan y el mediocampista inició como titular. En la previa del partido entre el Inter y el Manchester City, Pep Guardiola habló sobre las chances que tiene Lautaro Martínez de ganar el Balón de Oro. Escúchenlo muy bien y cuéntenos si coinciden con él. Mi auguro, lo vinca un jugador de nuestra squadra, pero también hay otros, pero sin duda, un jugador sensacional. Ser capitano, atacante, jugar con Argentina, campeón del mundo de la Copa América, hacer tantos goles, debes ser un jugador especial, si no es difícil. No, no, él va a viajar. ¿Él va a viajar a Atlanta? Sí, sí, a los dos lugares. ¿A los dos lugares va a viajar? Sí, sí. O sea, disposición está. Lo que se va a determinar es si va a ir de titular o no, pero... Sí, bueno, son tres partidos en una semana con viajes incluidos, entonces hay que verlo día a día. Como vieron, el Tata confirmó la presencia de Messi tanto para el partido de mañana ante Atlanta y también para la del sábado contra el New York City. Por lo pronto, el Astro fue elegido por la MLS como el mejor futbolista de la jornada 32 gracias a su doblete y asistencia ante Filadelfia. ¿Qué les parece? Además, la Liga publicó un ranking con las casacas más adquiridas por los fanáticos en lo que va del año y, obviamente, el 10 sigue siendo el más elegido. Mientras que por detrás quedó Luis Suárez en el segundo lugar y Denis Bowanga de Los Ángeles FC cerrando el podio. Por cierto, hoy se cumplen 24 años de la llegada del Astro a Barcelona. Recordemos que ahí marcó 672 goles, dio 303 asistencias y ganó un sinfín de títulos, aunque su salida en 2021 no fue la esperada. ¿Pensaban que esta relación iba a terminar así? Queremos saber sus opiniones. Por otro lado, Aníbal Colapinto, padre del piloto de Fórmula 1, aseguró que el 10 habló con su hijo. No se conocen personalmente, pero ya estuvieron hablando. Se deben un almuerzo y quizás lo puedan concretar en alguna de las carreras de Estados Unidos, afirmó en Radio La Red. Mientras varios jugadores del Porto hablaban del gol de Cristiano Ronaldo a la Juventus, como el mejor de la historia, llegaron los argentinos Neuén Pérez y Alan Varela para poner un poquitito de orden. El mejor gol de siempre es Ronald Pérez y Ciclán. Puede ser que Cristiano Ronaldo contra Juventus, aquel Pérez y Ciclán. Cristiano Ronaldo contra Juventus. Cristiano Ronaldo contra Juventus. El de Maradona a Inglaterra. El mejor gol que vi, un gol de Maradona y por YouTube. ¿Coinciden con ellos? Hablando de la selección argentina, el periodista Ariel Senociaín informó que la AFA planea revivir nuevamente al seleccionado local para disputar amistosos en la fecha FIFA. Recordemos que al inicio de la década pasada eso sucedió de la mano de Diego Armando Maradona para aprobar futbolistas de nuestra liga y hasta en la época de Alejandro Sabela se llegó a disputar algunos encuentros contra Brasil. ¿Les parece una buena idea retomar eso? ¿Cómo armarían el equipo actual? Los leemos. Lionel Scaloni fue entrevistado en Clank y habló sobre cómo ve el futuro de la selección argentina con la ausencia de Di María. Lógico que no, es irreemplazable. En el caso de Fideo intentaremos buscar a un jugador que pueda, y creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar eso, esa amplitud. Pero después el equipo tendrá que, no digo resetearse, pero sí, ¿por qué no intentar jugar de otra manera porque no esté él? Además explicó por qué el principio de su ciclo no lo llamaba. Fideo me decía que quería estar y yo le decía, vas a estar pero ahora necesito que no estés. Necesitaba darle la posibilidad a Nico González y Lucas Ocampos. Eran jugadores que, teniendo la sombra de él, no sé si hubieran dado lo que podían dar en ese momento, comentó el pujatense. Sumado a esto, fue consultado sobre la decisión que tomó Di Vala de no irse a Arabia. Escuchen lo que dijo y cuéntenos si coinciden con él. Ha sido muy valiente porque hoy en día no abundan estas decisiones de amor, de quedarse en un lugar donde sos querido, a pesar de que en otro lugar a lo mejor te ofrecen no sé cuántas veces más. Es una decisión que, bueno, agranda todavía lo que es como pibe. Y para nosotros es importante que él se siga mostrando en los grandes niveles y siga jugando en un equipo que es de los buenos. Llegó el gran día. River visita a Colo Colo desde las 21 a 30 horas por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Cómo saldrán? Dejen sus predicciones en los comentarios. Ellos son los favoritos. Todos sabemos las contrataciones que hicieron y el dinero que gastaron, aseguró el capitán del cacique Esteban Paves. Por su parte, Arturo Vidal y Mauricio Isla se mostraron ilusionados de cara al cruce. A seguir haciendo historia. Fue el mensaje que compartieron las leyendas chilenas. Lo cierto es que Marcelo Gallardo manda en el historial ante Jorge Elmirón con 4 victorias y 2 derrotas. Aunque esas caídas fueron dolorosas, ya que la primera fue por la Supercopa Argentina y la segunda en semis de Libertadores, ambas en 2017 y contra el Anus. Cabe destacar que el muñeco se convertirá esta noche en el tercer entrenador en la historia de este certamen en llegar a los 100 partidos. ¿Qué les parece? Por otro lado, los de Núñez estrenarán hoy su nueva camiseta alternativa que está inspirada en la amistad que tienen con el Torino desde la tragedia que sufrió el equipo italiano en 1949. ¿Les gusta? La Liga Profesional de Fútbol informó que Nicolás Ramírez será el árbitro para el Superclásico del próximo sábado desde las 16 horas en la Bombonera. ¿Qué les parece? Luego de que no se haya presentado una lista opositora, Claudio Tapia seguirá siendo el presidente de la AFA hasta diciembre de 2028. Será el tercer mandado del Chiqui en la Asociación del Fútbol Argentino y la reelección se hará oficial en la Asamblea del próximo 17 de octubre. Además, Juan Román Riquelme de Boca, Ignacio Villarroel de River, David Garzón de Huracán, Carlos Montaña Independiente, Gabriel Greco de Atlanta y Javier Treuque de Consejo Federal serán sus seis vicepresidentes. ¿Qué opinan al respecto? Déjenle los comentarios. Cracks, no olviden suscribirse al canal para mantenerse súper bien informados y también ya saben, hay que activar la campanita para no perderse de ninguno de nuestros videos. Si quieren seguir viendo más, aquí les vamos a dejar más videos para que vayan a checarlos, pero no se vayan sin dejarnos sus comentarios aquí abajito y también déjanos tu like.